Así es, Fátima, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí en Mesa Redonda, exactamente en el girón, entre los girones Cusco y Ayacucho, se han implementado cinco módulos que estamos viendo ahí en imágenes. La Municipalidad de Lima ha implementado estos módulos para que las personas, los visitantes, el público en general que venga aquí a hacer sus compras y no tenga de repente de manera física o virtual su carnet de vacunación puedan llegar a uno de esos módulos, averiguar, les van a orientar de repente y también, de paso, les pueden imprimir gratuitamente su carnet de vacunación que va a ser obligatorio presentar a momento de ingresar a cualquier espacio cerrado. Precisamente estamos aquí con Lucía Solís, ella es vocera de la Municipalidad de Lima, para que nos comente esta iniciativa que va hasta el 15 de enero de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Señora Solís, ¿qué tal? Por favor, coménteme cómo puede hacer el público para acceder a este servicio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes o buenos días. En realidad, este es un servicio más que la Municipalidad Metropolitana de Lima pone para los vecinos que vengan a Mesa Redonda. Es parte de Compra Chévere, que es una estrategia que se viene implementando desde la municipalidad. Como usted dijo, estamos aquí todos los días de 9 de la mañana a 5 de la tarde hasta el 15 de enero, siendo que a partir del 10 de diciembre, por una norma del MINSA, esto va a ser obligatorio de presentación para el ingreso a las galerías y a los lugares cerrados. ¿Está respondiendo la gente? ¿Está llegando, averiguando, informándose? Sí, muy bien. En realidad lo han tomado bastante bien, sobre todo las personas que no tienen la facilidad de acceder al celular, porque este es un ingreso a un aplicativo del MINSA. Hay mucha gente que está acostumbrada a usar en físico los documentos. Gracias.